Al mejor ron se le reconoce y disfruta con todos los sentidos, escuchándolo mientras se sirve, apreciando su color y textura, disfrutando su intenso sabor y aroma. Porque es así como se reconoce un verdadero ron, como Cartabio. ¿Dudan? Hagan la prueba. Pongan unas gotas, esperen unos minutos, y verán como ron Cartabio tiene ese inigualable aroma a madera que solo se obtiene cuando un ron se añeja en barricas de roble. Cartabio. Añeja Perfección.